Muy buenos días amigos ganaderos y productores del campo. Estamos aquí ubicados en Venadillo Tolima, en la vereda Vile, en la ganadería La Vega. Una ganadería que se destaca en la región por tener un manejo integrado de lo que es el manejo de praderas, un desarrollo de unos cruces de razas productoras de carne y con una suplementación distinta a lo que normalmente manejan los ganaderos, porque es una suplementación de productos netamente orgánicos y funcionales. Queremos invitarlos para que vean este programa en donde van a ver los cruces de ganado brangus con toros bon. Vamos a ver un núcleo de Bon Puro, una ganadería que pasta en praderas de Colosuana, en donde no se hacen controles químicos, donde hay un programa apícola que nos permite respetar el medio ambiente, en donde la fauna, la flora, hacen parte integral de este ecosistema natural. Estamos ubicados a 260 metros, es un programa muy interesante en donde podemos hablar con toda tranquilidad de que hay unos indicadores productivos y reproductivos que pueden invitar a los demás productores, a los demás ganaderos a que podamos jalar, impulsar y desarrollar ganaderías eficientes, amigables con el medio ambiente y lo más importante, respetar al rumiante como lo que es, que es un ser diferente que nos ayuda a tener esas satisfacciones, no solamente por las bondades de los animales, sino por la parte productiva. Muchas gracias amigos, los esperamos.